Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, roja por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Madre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no se nace la vida cada día. Perdonamos nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de mal. Amén. Ese no funciona, hay que arreglarlo. Vamos, Jesucito. Venga. ¿Te rezo a las tres Avemarías? Sí. ¿Y el Padre Nuestro? Muy bien, el niño más bueno de la casa. Y ahora el Jesucito de mi vida. Jesucito de mi vida. ¿Vamos? Tú eres niña como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo. Tú y yo eres y mi una. Muy bien, a la cama. Vamos. ¿Tapa ola de usted? No. ¿Por qué? Pero si ya eres mayor, no tienes que tener miedo a quedarte oscura. Además, el Señor está contigo y te protege. Tú solo tienes que rezarle con el corazón y verás cómo te concede cualquier cosa que le pidas. ¿Cualquier cosa? No. Tiene que ser algo que necesites de verdad. Los caprichos no valen. Venga, enciéndole a la amparita. Pero cuando te duermas la pago. Mamá, mirás, un vaso de agua. Bueno. Toma. No bebas mucho que luego te entran ganas de hacer pis. ¡Hala! A dormir. Y que sueñes con los angelitos. ¡Hala! 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 ¡Gracias! El Señor está contigo y te protege Tú solo tienes que rezarle con el corazón Y verás como te concede cualquier cosa que le pidas Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase la voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonos nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Que no nos dejes caer la tentación Líbranos de mal, amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos el nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer la tentación Líbranos de mal, amén Jesús, por favor Quítame el miedo Te lo pido con toda mi alma Y todo mi corazón Líbranos de mal, amén Líbranos de mal, amén Líbranos de mal Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Si la tierra como en el cielo Danos el nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofensas No nos dejes caer la tentación Líbranos del mal Líbranos del mal Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así la tierra como en el cielo Danos el nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer la tentación Líbranos del mal Líbranos, Señor Dios mío, Dios mío, ayúdame Quítame el pis Por favor Padre nuestro Es mí mismo, Dios mío, Dios mía Tírame del mal Tíranos, líbranos Tíranos del mal ¡Gracias! Vamos, Jesús, levántate. Anda, no seas perezoso. ¿No quieres venir a misa conmigo? ¿Qué pasa? Que huele a pis. Pero si tú ya no te hacías pis en la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!